Sí, lamentablemente un hecho con mucha repercusión en la ciudad de Perico, como en el caso de la nena esta. Con respecto a todo esto, justamente cómo se está llevando adelante, cómo se llevó adelante el tema de las denuncias también, estuvo trabajando el personal de la unidad regional número 6. Sí, en primera instancia intervino personal de la seccional 21, después ya viendo la relevancia del hecho, el fiscal interviniente dispuso a que se haga cargo la brigada de investigación de acá de Ciudad Perico. Actualmente se está manejando todo con mucha reserva, bueno, lo único que les puedo anticipar, bueno, en las fechas se realiza la autopsia y el personal de la brigada está abocado a las tareas investigativas del caso. ¿Hay detenidos por el caso? No, por el momento no hay ningún detenido, tengo un detenido que no hay ningún detenido. En este preciso momento se encuentra la marcha pidiendo justicia, hay un gran reclamo por parte de los vecinos y demás, y ellos ya hablan de sospechosos, usted no puede afirmar nada de esto, ¿verdad? No, nosotros por el momento no podemos afirmar nada de sospechosos hasta que tanto se hagan las pericias correspondientes y las investigaciones por parte del personal de la brigada. Estuvo con reuniones también en estos momentos con autoridades municipales, ¿tocaron temas de seguridad? ¿Qué es lo que estuvieron trabajando? Sí, efectivamente, en la fecha nos reunimos con el intendente para tratar temas generales de seguridad, recorrido, recurso humano, recurso logístico y otros temas de coordinar acciones, más que nada con el municipio y la región Alceí. ¿Cree que están faltando recorridos, móviles policiales para acá, para la zona? Estamos, tenemos móviles, no tenemos el ideal, personal tenemos, no tenemos el ideal, pero estamos tratando de cubrir todos los sectores, recorridos con personal en moto, en bicicleta, a pie, tenemos acá caballería que nos hace casi siempre la nueva ciudad, y bueno, los móviles sectorizándolos por lugares que no estén siempre en el mismo sector, con operativo sorpresa, perder esa costumbre de hacer un operativo informando a todo el mundo, porque bueno, esos operativos no tienen buenos resultados. Lo más importante es hacer operativo sorpresa, y bueno, así se puede dar con algunos delincuentes, con motos que tienen pedido de secuestro y otras circunstancias más. Comisario, hoy justamente la inseguridad se cobró una víctima, una menor, justamente se está trabajando también con la gente del Ministerio de Seguridad, con estos temas, para reforzar más que nada la zona de Perico y toda esta zona de Valles. Sí, efectivamente, el Ministro tiene conocimiento sobre esta situación, así que ya se están coordinando tareas para garantizar una buena seguridad acá en Ciudad Perico. Trabajar con el centro de monitoreo sería de gran ayuda, ¿no? Sí, efectivamente, lo que se coordinó hoy con el Intendente, como lo dijo usted, trabajar con el centro de monitoreo para ver el ingreso, el ingreso de gente, y en caso de cometerse algún hecho, a través de la Cámara, bueno, poder establecer a los autores. Volviendo al caso de Nadir, ya con un resultado que va a arrojar la autopsia que se está realizando en este preciso momento, ya tendríamos todo un poco más claro, ¿no?, para de ahí continuar con la investigación. Si es así, ya con el resultado de la autopsia se va a saber la real causa de deceso de la menor y, bueno, lo que nos va a ayudar un poco más en la tarea investigativa.